¿Qué tal? Soy Jimmy Fallon. Bienvenidos a Bordo de la Girósfera, una máquina que existe gracias a la ciencia. Su seguridad nos preocupa. Por eso están detrás de una barrera invisible que los protege de cosas como el veneno de dilofosaurio. Una gota de esto los paraliza, así que cuidado. ¿Esto es real? ¿Lo es? Para protección extra, el vehículo tiene un vidrio de oxinitruro de aluminio tan duro que puede detener balas de calibre 50. La tecnología giroscópica siempre los mantendrá verticales. ¿Dónde están? Así que no tiene nada que temer. Ay, mamá. Por dificultades técnicas, las exhibiciones se encuentran cerradas. Por favor bajen de los juegos y regresen al hotel. ¿Qué pasa? Podemos quedarnos unos minutos más. Pero dijeron que ya cerró. La tía Claire nos dio pulseras especiales, ¿o no? Somos VIP. Calma. Será divertido. La tía Claire nos dio una sola. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr ¿Hola? ¿Zara? Tenemos un problema. Necesito que lleves a los sonidos al hotel ahora. No puedo, no sé dónde están. Espera, no, más despacio, no te entiendes. ¿Ellos qué? Hola, Claire. Zack, gracias a Dios. ¿Gray está contigo? Sí, no te estoy entendiendo, estamos en la bola del hámster. Ok, Zack, escúchame. ¿Hola? ¿Qué? Hola. ¿Zack? ¿Hay alguna giroesfera en el valle? No, ya están contadas, es mi trabajo. ¿Qué? Sí, queda una afuera. Manda guardabosques a buscarlos. Seguridad, búsqueda y rescate en el valle. No vamos a tardar, tenemos las manos llenas con... No, 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 hay dos huéspedes perdidos y los van a hacer su prioridad. Obedece, amigo. Pues tendré que hacerlo yo misma. Oye, ¿crees que debes preocuparte por mí? Señor, ¿qué tal es? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Oye, campo traviesa. Pero dijeron que volviéramos. Es que me preocupa que no vivas la experiencia completa del mundo jurásico. No, 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 no. Sin barreras ni jaulas innecesarias. ¿Qué? Te necesito. ¿Ok? Ayúdame, mis sobrinos están en el valle. Por favor, si algo les llega a pasar. ¿Edades? Ah, el... El más grande ya está en preparatoria y el pequeño... Él tiene apenas... Si no, no, no... ¿Qué es lo que se avanza? ¿No sabes la edad de tus sobrinos? No, no, no... No, 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 no. No, no, no. Gracias.